Y estamos un poco desubicados con el tiempo, pero la idea tratando de seguir apostando por Río Tercero, seguir apostando por el rubro, que es muy lindo, muy cómodo. Estábamos conformes y la idea también surgió de poder hacer algo un poco más confortable para el cliente, para que pueda venir y ver todos nuestros productos, todo lo que podamos ofrecerle. Tratando siempre de que el cliente se sienta cómodo, seguir atendiéndolo bien, pero con más alternativas. Entonces la idea surgió de este nuevo local, de esta nueva ubicación, un poco más transitada, un poco más al paso de la gente de Río Tercero y de la zona, sobre todo de la zona que también tiene mucho tránsito por esta calle. Y bueno, tratar de seguir atendiéndolo al cliente, ofreciéndole siempre más productos, más alternativas. Hemos dejado el otro sucursal donde estábamos anteriormente, 25 de mayo, 520, como una sucursal también para que nos puedan seguir visitando, que les quede más cómodo allá y poder tener acá otras alternativas y seguir tratando de que, brindando confort y buen descanso. Este local se caracteriza de que podemos ver la mayoría de los productos que ustedes ofrecen expuestos y que se puede verlos ya armados. Sí, la idea es que ya estén medianamente organizados como si fueran pequeñas habitaciones, como vos puedas ver cómo te queda en tu habitación, dormitorios infantiles, juveniles y también lo que es un pequeño complemento en lo que es living y sillones. ¿En qué se caracteriza la tecnología con que se hacen estos colchones, los somier, lo que es más imprescindible por ahí que ofrece Plenty? Y nosotros estamos trabajando con una tecnología muy novedosa, innovadora y tradicional al mismo tiempo en lo que es las líneas de colchones de resorte que abarcan distintas alternativas siempre pensando en los distintos clientes, que el cliente se pueda sentir con alternativa para todos, para distintos pesos, para distintos tamaños, para distintos gustos. Siempre este producto termina destacándose la sensación del cliente. Entonces, al que le gusta un poquito más blando, más confortable, más duro, son distintas cuestiones que apelamos siempre a la sensación del cliente y que se vaya con algo que en principio le guste y después con el paso del tiempo cada vez se sienta mejor y pueda dormir y descansar bien. ¿Hay mucha demanda en Río Tercero de todos estos productos? Y gracias a Dios sí, hay demanda, hay consultas, hay alternativas y sobre todo lo que hay es mucha necesidad de descansar bien, del estrés que tenemos, de la necesidad de llegar a tu casa y estar en una habitación linda, confortable. Entonces, no es solamente dormir bien, sino que la habitación te invite a estar en la habitación. Entonces, es vestirla bien, con un buen acolchado, un respaldo. Detalles que hacen que el descanso se complemente con toda una habitación linda. Entonces, es tratar de apelar a eso, no solamente a dormir bien, sino que la habitación tuya sea un lugar de lujo, con variedad de colores y diseños, como para ir abarcando siempre la amplitud de criterios. Bueno, todo el éxito para este emprendimiento. Bueno, muchas gracias, Ole, y muchas gracias a usted por haber venido.